Llegó la hora, Prickly. En tres minutos nos estará viendo todo el mundo. ¿Todo el mundo? Eso es. Así que espero ver a su niño Claus de lo contrario. Oprimo el interruptor y estamos en vivo desde Camagüey. ¡La señal de Nueva York! ¡Es una feliz Navidad aquí! Pero ahora tenemos una felicitación espacial de los valientes hombres y mujeres de la estación Apolo. Aquí estoy. Tenemos una fiesta. Y ahora vamos en vivo con el director Prickly para que nos presente su espectacular función navideña. ¡Dijo mi nombre, don Fernando! ¡Dijo mi nombre! Tres, dos, uno. ¡Vamos! Somos viejos monjes y vamos a celebrar la fiesta navideña cantando sin pensar. ¡Mágico hombre, sí! Yo soy, me siento muy feliz. Sé que parezco duende, pero no me digan así. Yo soy el Rey Sandía, famoso sin igual. Mi nombre lo escogieron de una fruta tropical. Yo soy el Candelero y vengo a iluminar. Sus corazones de bondad en esta Navidad. Muy bien se han portado, supieron esperar. Y nuestro amigo preferido hoy les viene a cantar. ¡Oh, soy un viejo! Oiga, ese no es el niño que yo escuché. Prickly, basta, nos vamos a cama. ¡Suésteme! Parece un caso de pánico escénico. Santa Claus y yo, ¿no querías cantar una canción? ¡Está frito! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Es que me... ¡Oh, oh, oh! ¡Mikey! ¡Apareciste! ¡Alguien tiene que mantener la fe! Ahora si me disculpan, tengo un público que inspirar. Yo soy un viejo Santa Claus, estrella de ilusión. Y aunque no me vean aquí, aquí es donde estoy. Oh, blanca Navidad, diegas, se nos alegra el corazón. Las estrellas brillan y los niños cantan de amor llenos de ilusión. ¡Oh, blanca Navidad, llegas con su mensaje celestial! Recordar la infancia podrás al llegar la dulce y blanca Navidad. ¡Sí! Creo que eso fue hermoso. ¡Mikey, lo hiciste! Si en verdad existieras tanta, Mikey sería justo como tú. ¡Caray, gracias! ¡Oigan! ¡Está nevando! ¡Guau! ¿Y qué estamos esperando? ¡Bien! ¡Guerra de nieve! ¡Toma esto! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!